La verdad es que las relaciones pasadas que he tenido justamente como que no aceptaban mucho mi carrera y era como de, pues es que nunca te veo y pues es que si vas a bailar así en frente de todos y era como, sí, o sea, muy machista, muy como no quiero que nadie te vea. Si Dios te diera la oportunidad de poder hablar con tu abuelito, ¿qué le dirías? Y si te miro otra vez, no, será solo para agradecerte, te fuiste tú y me llegó la suerte, ahora me río, porque contigo todo fue un error, fue tiempo perdido. Familia, bienvenidos a mi podcast, yo soy Gabriel Roa y con ustedes, damas y caballeros, Alexa Castro. Gracias Roa. Qué gran apellido, Castro. Sí, sí, la verdad es que es un honor cargar con mi apellido y pues estoy muy contenta de estar aquí. ¿Por qué la música? Desde chiquitita, desde chiquitita yo siempre fue, la música siempre fue algo súper especial para mí y algo que siempre vivió conmigo, mi abuelo Javier Castro fue una de las primeras personas que creyó en mí y que él tuvo mucho que ver el que yo me enamorara tanto de esta carrera, entonces desde muy chiquita siempre he tenido muy claro lo que quiero y he persiguido mis sueños, pues ahí voy, poquita, poquita. Don Javier Castro acaba de morir, hace tres años, ¿no? Como dos, va a cumplir dos, dos, va a cumplir. Sí, 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 sí. Pero sí acaba. ¿Dolió, dolió la muerte de tu abuelo? Mucho, muchísimo. Fue algo súper inesperado y sí nos dolió a todos. O sea, era un ser maravilloso, o sea, inexplicable e inigualable. Y muy contento, muy alegre, ¿no? Muy, muy. De hecho, él estaba súper feliz de que yo haya tomado la decisión de dedicarme a la música. Siempre me aplaudía todo y siempre me impulsaba a seguir en esta carrera y él me enamoró, hizo que yo me enamorara de la música. Entonces, yo creo que si no hubiera sido por él, yo no hubiera ni siquiera confiado ni creído en mí de que era capaz de hacerlo. Porque siento que a veces como que a veces no confiamos en lo que somos capaces. Entonces, él siempre estuvo ahí, ahí, ahí atrás. Y es algo que se lo agradezco siempre. ¿Te hubiera gustado que estuviera aquí hoy contigo? Encantado. Que te hubiera acompañado a la presentación de tu disco. Encantado. Me hubiera, o sea, era lo que más quería. ¿Qué te hubiera dicho? Híjole, que no me hubiera dicho. Yo creo que me hubiera aplaudido, hubiera sido mi fan número uno. Hubiera estado muy orgulloso de mí. Me hubiera aconsejado siempre, porque siempre era algo que hacía conmigo, ¿no? Siempre me aconsejaba y trataba como de guiarme por el mejor camino, porque es una carrera fuerte, de mucho sacrificio, dedicación, disciplina. Entonces, creo que hubiera estado muy feliz por mí, muy contento, muy orgulloso. ¿Por qué la cantada y por qué no la actuación? De hecho, yo empecé con la idea de querer ser actriz primero, por mi mamá, obviamente. O sea, yo la veía de muy chiquitas, mi hermana y yo la veíamos en la tele. Y nosotros veíamos novelas, ¿no? Veíamos Disney y esas cosas, veíamos novelas. Ok. Entonces, desde muy chiquitas, como que siempre nos gustó ese medio. Y nos gustó como el rollo de las cámaras, las luces, los actores, como toda la interpretación que hacen y los personajes. Entonces, al principio, obviamente, fue por eso. Pero luego te digo que mi abuelo empezó como con esta insistencia de no, tú vas a la música, tú vas a la música, tú lo tienes que hacer. Tienes el talento y el potencial. Y ya fue cuando tomé la decisión que estuve en una obra de teatro que se llamó Titi, los Estudios de Navidad. Ok, ok. En donde yo dije y me paré en el escenario y canté el solo de mi personaje y dije, no, si la música es lo mío, no cierro las puertas a la actuación porque también es una carrera que me gusta mucho y que la disfruto muchísimo. Pero la música ahorita es mi plan A y es mi prioridad. O sea, tu prioridad, la música, la música, le vas a seguir la música. Sí, porque aparte tienes a Daniela Castro, es una gran actriz, es mamá de Alexa y tienes un gran papá. Gus también es un tipazo, tu papá. O sea, estás hecha de buena madera. Bien, pudiste dedicarte a otras cosas. ¿Y por qué a chambear? ¿Por qué decides comenzar a trabajar, a hacer tu carrera, a ganar tu dinero? Si tienes un gran papá, una gran mamá que han hecho unas grandes carreras. ¿Por qué? Siempre me han gustado superarme y siempre me han gustado los retos. No lo veo tanto como por el... Al principio no lo veía de, ay, ya quiero empezar a trabajar y ganar mi dinero. Pero al principio era más como, quiero hacer lo que me gusta, quiero luchar por mi sueño. Y sé que mientras más pequeña lo haga, a lo mejor en unos años va a ser el resultado que esperaba o no sé. O sea, al principio no era tanto por el, quiero mi dinero, quiero trabajar. No, pero siempre me gustó superarme, siempre me gustó el reto de poder hacer las cosas yo sola, de las clases. Soy súper, súper, súper extremadamente perseverante. O sea, no me canso de hacer las cosas. Cuando se me mete algo a la cabeza, o sea, no hay quien me saque de ahí. Sí, lo sé. O sea, les voy a decir por qué, porque tengo yo el gran honor, el gran gusto de ser amigo de tu papá, de ser amigo de tu mamá, de estar en casa, de convivir en familia. Y entonces yo veía cuando, o sea, de verdad, quien me está viendo y me está escuchando, cuando Alexa Castro llegaba de hacer bici. Y entonces yo decía, ok, vine a hacer bici. No, o sea, era coach de bici. Iba a hacer bici. Y entonces me decía tu papá, no, hombre, le paguen 100 pesos por clase. Sí, entonces como que no, no hacía match, pero esta niña es de verdad y canta de verdad, por eso se los platico. Y quería que vinieras aquí a mi podcast y platicar eso y te felicito. Gracias, hermano. Porque cuando estaba yo en tu casa y creía que llegabas de hacer bici, y tu papá me decía, le pagan 100 pesos, 150, ¿no? Me están explotando, no. Y no, no, ibas feliz a hacer tus clases, ¿no? Sí, yo feliz, feliz. La verdad es que me pagaran 100 pesos, 150, lo que sea. O sea, yo iba y lo disfrutaba muchísimo y era algo que en mi día a día era parte de mí y que era como mi lugar seguro, mi lugar seguro donde me sentía yo. Tanto el ejercicio siempre ha sido eso para mí, tanto la música también. La música para mí es muy terapéutica. Entonces el escribir, el cantar, el interpretar, para mí es increíble. O sea, me encanta. ¿Quién te robó tus seguidores en Instagram? ¿Quién me robó mis seguidores? ¿Qué te pasó en tu Instagram? ¿Cuándo? ¿Te quitaron tu Instagram o fue tu hermana? Fue mi hermana. Que tu mamá estaba vuelto loca. Yo perdí mi cuenta de Instagram hace como dos años. Ok. La perdí y ahorita ya tengo otra. Pero a mi hermana sí la hackearon hace poquito. ¿Y tú estás como Alexa Castro? Alexa Castro, D-O. ¿De O? D-O. ¿Qué significa D-O? Día Sorda. ¡Qué gran apellido! Sí. ¿Cuánto quieres a Don Gustavo? Mucho, mucho. La verdad, yo no conocía a mi bisabuelito, pero siempre nos han hablado, obviamente, maravillas de él en la familia y nos han contado la historia. Pero a mi abuelo, hasta el papá de mi papá, lo quiero muchísimo y pues tener siempre a mi familia como de apoyo para mí ha sido súper importante y fundamental para todo. ¿Tienes un gran papá? Sí. ¿Qué tanto lo quieres? El mejor. Lo amo con toda mi alma. Y va a las entrevistas y todo, ¿verdad? Sí, me acompaña. Cuando pueden me acompañan y así, pero cuando me acompañan siento muy bonito. O sea, siento, como decía Papacho y esa compañía. ¿Es fácil arrancar una carrera? Pues no. Pensé que iba a ser mucho más fácil de lo que ha sido. Digo, tampoco es como que ha sido algo imposible, pero sí han sido tres años de dedicar 100% toda mi vida y me enfoqué a la música y de estar como tocando puertas, conociendo a gente, a ver quién te puede ayudar con esto, que con el otro, con quién compones, quién es tu productor. O sea, como que todo ha sido, es un trabajo de mucha espera y de mucha paciencia, pero sé que si es ahorita en mi momento y de que era ahorita como Dios lo tenía planeado para mí, es porque así era. Compositores, me sorprendí muchísimo cuando un domingo me llama, creo que tu mamá August, no me acuerdo, así Dani, me dijo aquí está un amigo tuyo, te lo voy a pasar. Y Horacio Palencia en tu casa, componiendo canciones contigo, wow, como que no, no encontraba, ¿por qué Horacio Palencia? Me lo presentó mi equipo de trabajo, Prensadana, es la agencia en donde estoy, me dijeron hace un día de que tienes la oportunidad y el chance te está dando de que tengas una sesión de composición con él, dime si estás disponible. Y yo claro que estoy disponible, o sea, 100%. Entonces vino Horacio de Mazatlán a componer conmigo en México y compusimos como cuatro o cinco canciones. Y es impresionante lo rápido que empiezas a fluir como, bueno, con Horacio, que me pasó así, fluimos muchísimo, las canciones salieron súper rápido, es más, hasta comimos y nos quedamos platicando bajo mi familia ya. O sea, porque ya teníamos nuestro trabajo hecho. Entonces, este, y así, así fue como, como conocí a Horacio y ya después Horacio me mandó la maqueta de Si te miro, que es mi primer sencillo. Y me dijo, este, bueno, me quedé pensando en lo que me contaste, en la historia que me platicaste y el mensaje que quieres transmitir. Y se me ocurrió esto, a ver qué te parece. Y era la maqueta de Si te miro, le escuché, le dije, me encantó, me sentí súper identificada, aunque no la he escrito yo. Como que era mi historia y eran cosas que yo sentí y viví en ese momento. Entonces le dije, hay que grabarla ya. Y me puse a practicarla y la grabamos. Solo corrección. Corrección. Un poquito de corrección. ¿Qué? No, no te espantes. La cara y los ojos. El chance es para Horacio, porque tú eres una gran chava talentosa. Eres una chava exitosísima y que de verdad le metes durísimo a lo que quieres. Sí. Y Horacio, sin duda alguna, un gran compositor, un gran productor. Entonces yo creo que el que él le haya compuesto una canción a alguien como tú, es para él muy halagador, no al revés. Eso es lo que yo creo y considero, porque es una súper chava de buena madera, buena hija y todo. Entonces eso es lo único. Sí. Nada más. ¿A dónde vas? ¿A dónde te ves en un futuro? En un futuro, pues me veo obviamente aprendiendo. Cada día como aprender para mí es súper importante. Creo que uno nunca deja de aprender. Estás en la carrera en la que estés. Seguirme preparando. Y en un futuro me veo, no sé, recorriendo el mundo. No sé si el mundo en un futuro sé que lo voy a lograr. A lo mejor la república, empezar por la república. ¿Cantando? La cantando, sí. Ok, ok. Pisando muchos escenarios. A lo mejor haciendo colaboraciones con otros artistas. Ok. Me gustaría mucho. Ay, no sé, tengo muchos, pero me encantaría, este, Luis Miguel, lo amo. Ok. Este, creo que no hace colaboraciones, pero, pero tengo mi sueño ahí. Luis Miguel, este, Dana Paula me gusta muchísimo. Gloria Trevi también me encanta. Ariana Grande, Rihanna, Taylor Swift. Wow. Sí, la verdad es que sí. Sí te ves llenando unos venues importantes, Auditorio Nacional, Arenas. Sí, sí me veo. Un Kia en los Estados Unidos. O sea, sí te ves, sí te ves en el escenario cantando con tus fans. Y es lo que más quiero, es lo que más quiero y voy por eso y voy a luchar por eso. Este es tu primer sencillo. Este es mi primer sencillo. Ya están todas las plataformas. Ya están todas las plataformas y el videoclip en YouTube. ¿Y nos cantas un pedacito? Te las canto un pedacito. Sí, sí, un pedacito de la canción. Ok, del coro. Lo que tú quieras. Ok. Este... Y si te miro otra vez, no, será solo para agradecerte. Te fuiste tú y me llegó la suerte. Ahora me río porque contigo todo fue un error, fue tiempo perdido. Bravo, sí canta y muy bonito. Gracias. Gloria Tredi, ¿en tu vida? Gloria, en mi vida. En tu vida. Mi madrina de primera comunión. Ok. Sí. ¿Qué pasó cuando le dijiste, oye, voy a cantar, madrina? No, le encantó la idea. Le encantó. Y aparte, ella está muy... Siempre ha estado muy enamorada de la música y le apasiona muchísimo. Entonces, cuando yo le dije, me dijo, es una carrera maravillosa, o sea, increíble, donde vas a llorar mucho de estrés, de ya no puedo más, donde te vas a querer rendir. Pero si tú tienes muy claro la meta en donde, o sea, que quieres, a lo que quieres llegar, tus sueños, lo vas a hacer, lo vas a lograr a pesar de los baches, de las caídas, de los malos momentos. Entonces, sí, es una persona muy importante en mi vida, tanto en mi vida personal como en mi carrera, porque, o sea, tengo la oportunidad de, o sea, hablar con una cantante que lleva una trayectoria de años y que, ¿qué mejor consejo de tu propia madrina, de tu amiga, de una cantante? O sea, es increíble. Y que tiene una experiencia impresionante en el escenario, que su vida no ha sido nada fácil. Sí, no. Pero, sin embargo, ahí está, todos los días, dando la batalla y llenando venues y todo. ¿Te gustaría componer con ella? Me encantaría. ¿Y hacer un dueto? También. ¿Sí? Sí, sí, me encantaría. No se lo has propuesto así de madrina, ¿vamos a hacer un dueto o te da pelita? Creo que una vez lo hablamos en una comida y dijo como, sí, estaría bien, no sé qué, pero como que se quedó el comentario en el aire, pero sí me gustaría decirle. ¿Cómo eras más chiquita? Porque estás muy chiquita, pero ¿cómo eras de niña? ¿De niña, bebé de nueve años? ¿De ocho años? Era, creo que siempre fui la tímida entre mi hermana y yo. Era muy tímida. Ok. Y muy como calladita y así como, yo no rompo un plato. Ok. Este, pero siempre me gustó la música. De hecho, hay videos, y mi papá te puede decir, donde hacíamos nuestros shows, mi hermana y yo, y poníamos así dulces afuera de nuestro cuarto y nuestras nanitas ahí estaban y nos aplaudían. Mis papás también. Nos disfrazábamos, nos poníamos nuestros disfraz. Podía ser el disfraz de Cenicienta, pero estábamos cantando Gloria Trevi, ¿sabes? Ok, ok. O sea, y siempre hacíamos shows. O sea, a mí me divertía muchísimo el hacer un show y me creía lo máximo. Y hay muchos videos de nosotras de chiquitas haciendo shows en mi cuarto o en Acapulco. Sí era muy como vanidosa, como me gustaba mucho todo lo del maquillaje, el baile. Siempre estuve en clases de baile. Pero sí, era una niña muy linda. ¿Eras feliz? Sí. ¿Eres feliz? Soy feliz. Muy. ¿Por qué la bandita? Es como mi símbolo mío. Ok, ok. Lo que me representa a mí. Ok. Sí. Una vez, sí, justamente cuando estaba armando mi vestuario, porque yo hago mi vestuario. O sea, tú lo haces. Sí. Ok. O sea, yo lo diseño y a lo mejor lo mando a hacer algo así. O con mi mamá planeamos la idea y así. Pero la idea como es mía. Y la bandita, yo me acuerdo que de chiquita también me ponía banditas así. Pero me llegaban así y entonces me cerraba el ojo. Ok, ok. Pero un día, o sea, me la volví a poner y me gustó. Entonces dije, lo voy a hacer parte de mi vestuario y parte de mí. ¿Qué dijo Daniela Castro cuando su hija le expresó que quería ser cantante y no actriz? No me acuerdo muy bien de ese momento. O sea, porque fueron como que varias pláticas. Pero, o sea, al principio, como siempre le había dicho que quería ser actriz, como que sí, dije como, ¿cómo? O sea, de que tienes que decidir si quieres ser actriz o cantante. O sea, porque a los dos tienes que hacerlo el 100%. Y no puedes dar 50 y 50. O sea, son carreras muy... Ajá. Y entonces ya yo decidí que la música y se lo dije y nos empezamos a mover. Pero le dio mucho gusto porque mi mamá, antes de ser actriz, quería ser cantante y sacó su disco y todo. Sí, 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 sí. Y después se casó y ya no puedo seguir. Oye, ¿qué dijo Gus, tu papá? Un gran empresario. ¿Qué dijo tu papá cuando dijiste, papá, voy a cantar? O sea, me quiero lanzar en serio a cantar. Sí, mi papá, o sea, como, no sé si al principio no, no creía realmente como que realmente era lo que lo, a lo que me quería dedicar. No sé si al principio pensó que era un hobby. Nunca lo pensé como un hobby. Yo siempre lo pensé como en mi carrera profesional. Pero, este, yo creo que siempre, siempre tuve su apoyo. Tanto de mi mamá como de mi papá. Pero al principio como que mi papá nos dejó hacer las cosas a mi mamá y a mí, porque mi mamá es mi productora. Ok. Entonces, como que nos dejó hacer las cosas, empezó a ver, no sé qué, que nos empezamos a mover. Y yo creo que poco a poco se dio cuenta que era capaz de hacerlo. Y, pues, obviamente también el decirme, ¿no? O sea, enfócate en lo que tienes que estar enfocada. O sea, va a ir fiestas, va a ir amigos, va a ir todo. O sea, y yo sí trato a tener un balance. Ok. No, o sea, en eso. ¿Eres fiestera? Sí, sí. O sea, me gusta mucho ver a mis amigos, salir con mis amigos y todo. Pero sí, o sea, si tengo un compromiso, si tengo, o lo que sea, o sea, sea la fiesta que seas, vaya la gente que, o sea, no voy. ¿Te gusta Peso Pluma? ¿Te gustan las canciones de Peso Pluma? Sí me gustan. Siento que es algo nuevo. Este, pero no es, o sea, no es mi género preferido. Ok. ¿Rosalía te gusta? Rosalía me gusta mucho. Es un hit mundial, ¿no? Sí, sí. Me encanta. ¿La bichota? La bichota, la amo. Sí, la bichota, la amo. Es, también es mi cantante favorita. Me gustaría hacer un collab con ella también. O sea, sería increíble, sería buenísimo, ¿no? Sí, sí. Pues viene la Azteca. Sí. ¿Sí? Sí, viene la Azteca. Está padre que la buscara y si hicieras algo, ¿no? Sí, no, la bichota se me hace guau. ¿Cuántas canciones ya grabaste? Ahorita tengo grabadas tres. Ok. O sea, sí, bueno, si te miro que ya salió. Ok. Y otras tres, ya con video, ya listas para salir. Si te miro, ¿dónde grabaste el video? En Pachuca, en Pachuca Hidalgo. ¿En Pachuca Hidalgo? Sí, porque cuando estábamos viendo locaciones para los videos, porque íbamos como a aprovechar el viaje de ya irnos y grabar los videos de las otras canciones. Ok. Este, yo me metí a ver a TikTok así un día X y me salió como lugares que no conoces en Pachuca Hidalgo. Y me empezaron a salir así un chorro de lugares y le dije a mi mamá de que ya tenemos dónde grabar en Pachuca, vamos a ir a grabar ahí. Entonces, y no queda tan lejos. Entonces, este, grabamos en varios lugares y no parece Pachuca, o sea, es increíble. O sea, yo jamás me imaginé que Pachuca tuviera lugares así. O sea, porque son como, sí es de mucho recorrido, de mucha curva, de subir la montaña y como que están muy escondidos. Pero, este, fue increíble. ¿Y quedó padre el video? Sí, muy. Los otros dos sencillos ya los tienes. Ya. Ya también con video y todo. Sí, son tres. Ahora la música va muy rápido, van cada mes estrenando los artistas. Muy, y evolucionan muy rápido. Sí, cañón. Muy, muy rápido. ¿Vas a seguir grabando más música? Voy a seguir grabando más música. De hecho, la siguiente semana grabo unas cosas. Ok. Este, y así. ¿Los otros dos sencillos son tuyos? ¿Tú los escribiste? Los otros dos sencillos, uno de ellos. ¿Y el otro es de? Y los otros dos son de un productor, compositor que se llama Zach. Ajá, ajá. Este, muy, muy talentoso también, muy. Eh, pero justo esos, 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 esos temas, justamente yo, estábamos como encaminándonos a ver por dónde nos íbamos, mi mamá y yo. Y entonces, la primera persona que pensamos fue a Zach, porque era el único compositor, productor que conocíamos. Ok, ok. Entonces, literalmente, nada más le dijimos, quiero una canción, la quiero así, así, a Zach, que hable de tal. Y él la hizo. Y ya después, conforme fui conociendo a la gente, cómo es más este ruido de la música, pues ya me di cuenta que yo podía componer, que podía hacer una coautoría, este, o sea, de esas cosas. Entonces, pues sí, así fue. ¿Qué pasa si haces ahora un dueto? ¿Qué pasaría? Y pum, te vas al infinito. Que las fans te acepten, te quieran, nuevas fans. Porque estás hinchavita, los pies en la tierra, es complicado, sería complicado. ¿Qué pasaría con Alexa Castro? La verdad es que no sé. O sea, yo siempre he sido, y es muy feo porque me ha tocado con varios artistas que yo admiro, el, ay, me he tomado una foto, y como que ya se creen mucho, y como que empiezan a volar demasiado. Yo no quiero ser así. No quiero que me pase eso nunca, porque yo soy quien soy, fuera de, fuera de quien pueda llegar a ser como cantante. Yo soy quien soy, y creo que eso lo tengo muy claro, y mi mamá me lo ha dejado muy claro. Y si en algún momento pasa que yo estoy segura de que no va a pasar, porque lo tengo muy claro, o sea, es algo que, que no me gustaría que pasara conmigo, y que no va conmigo tampoco. Y que si llegara a pasar, mi mamá ya me dijo que me baja de un fregadazo, entonces, entonces... ¿Con esas palabras o con otras? Sí, 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 con otras. Pero, este, pero sí, no, o sea, creo que uno nunca está suficientemente preparado como para lo que puede llegar en tu vida, pero espero poder manejarlo de la mejor manera sin volar. ¿Te piden fotos ya en el aeropuerto, en los restaurantes? Me pidieron una hace poquito en el aeropuerto, una, cuando fuimos a Los Ángeles, y de repente así saliendo de Televisa, o en los eventos a los que he ido, en los Elliot, en premios y así, sí. ¿Y en el aeropuerto cómo estuvo? El aeropuerto. Era un fan que siempre me escribía y me reaccionaba a mis historias. Ok. Y yo, la verdad, como que no lo ubicaba de cara, este, pero se me acercó y me dijo de que yo te sigo desde hace muchísimo, este, me encantan tus, tus videos, todo lo que subes, estoy esperando tu música, no sé qué, voy a tomar una foto contigo. Y yo, ay, sí, claro, no sé qué, y nos quedamos ahí platicando un rato, y luego ya nos dijeron que abordáramos, y ya abordamos, por hasta subir mi foto con él y todo. Ok, ok. Sí, sí. Sentí muy lindo. Y tienes fans todos los días, ¿no? Cambia, ¿no? Vas siguiendo un fan nuevo, o dos, o tres, o diez, o... ¿Se siente padre? Muy, muy, y es... A veces hasta siento que ellos te dan un apoyo mucho más grande de la gente que esperas que te lo va a dar. ¿Como quien no te ha dado el apoyo? O sea, como ciertos amigos, amistades que crees que están contigo y que te apoyan, que te admiran, que te van a, que te van a apoyar en esta carrera, que a veces mucha gente la critica mucho, ¿no? O sea, por el hecho de que no es una carrera universitaria, en donde estudias ciertos días, o sea, entonces, eh, los mensajes más bonitos que recibo son de ellos. ¿Sí te ha desilusionado gente cercana a ti? Sí. Gracias a Dios no han sido muchos, pero sí algunos. O sea, tu expectativa era alta de esas personas. Sí, 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 la verdad sí. O sea, como que sí los tenía en un lugar de mi corazón donde yo decía, bueno, van a estar conmigo, y no. Pero, digo, tampoco me, o sea, me afectó en un momento de que me puse triste, pero tampoco dejo que me siga afectando, porque quien quiera estar en mi vida y quien me quiera apoyar y quien lo quiera, me va a querer como soy, con mi carrera, con mi persona, con mi física, con todo. ¿Y el novio? Y el novio, justo ya tengo novio. Sí, sí, me llegaron ayer. No, o sea, es una gran exclusiva que estoy dando. Sí, 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 me llegaron ayer y estoy muy contenta. ¿Y cómo le hizo para ganarse el corazón de Alexa Castro? Sí, entrevistas, ejercicio, viajes, trabajo. ¡Guau! La verdad es que las relaciones pasadas que he tenido, justamente como que no aceptaban mucho mi carrera, y era como de, pues es que nunca te veo, y pues es que si vas a bailar así en frente de todos, y era como, sí, o sea, muy machista, muy como no quiero que nadie te vea, y él, desde el momento uno yo dije, le voy a dejar las cosas claras antes de que me salga con lo mismo, porque no. Entonces yo le dije, yo me dedico a esto, este es mi sueño, esto es a lo que voy, esto es lo que soy, y me dijo, no tienes por qué explicarme nada, yo te voy a apoyar en lo que sea, y si no te tengo que ver en un mes porque estás de gira, no me importa, yo te voy a acompañar. O sea, una mentalidad mucho más madura, cero machista, me apoyan absolutamente todo, entonces eso es algo que a mí, o sea, algo que a mí nunca me habían dado, y que me llena muchísimo, y que sí se ganó mi corazón. ¿Y cómo se llama? Carlos. ¿Más chiquito o más grande? Más grande. ¿Cuántos años? Diez. ¿Diez años de diferencia? No. ¿Qué dijo Gustavo? Pues mi papá siempre me ha dicho que mientras sea feliz, pues, que mejor, pero es que también, a mí me cuesta muchas veces conectar con la gente de mi edad, porque de repente como que, no sé, siento que yo tengo otra mentalidad mucho más madura y avanzada, y a veces como que no hago match con las personas de mi edad, y cuando lo conocí a él y platicamos y todo, como que, o sea, como que hicimos muy buena química, entonces, a mí nunca me ha importado la edad, o sea, digo, tampoco, o sea, digo, tampoco los extremos. Sí, 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 sí. Pero, este, pues, estoy muy feliz, o sea, ni el que me lleve diez años más, digo, prefiero su mentalidad madura, que tiene como claro lo que tiene, lo que quiere, y que me apoya a un chavito que la verdad me esté reclamando todo, que me esté. Que se vuelva tóxico, ¿no? Sí, que se vuelva tóxico. ¿No te da miedo que tu carrera, que ya empezó, que de repente, lo que dices hace un rato, gire muy rápido y te vayas el éxito y te pierdas esa parte de tu juventud? Los antros, tus amigos, las reuniones, las fiestas. ¿No te da miedo dejar esto por irte a la fama, por irte al éxito, al estrellato? ¿No te da miedo perder esa parte de tu vida? Sí, o sea, sí, sí me he puesto a pensar y sí me da un poco de miedo. O sea, me da, no miedo, sino como el no quiero no vivir lo que también quiero vivir. Pero hay que hacer sacrificios en la vida. Pero hay que hacer sacrificios, exacto. ¿Lo valdría? Lo valdría totalmente. Es fácil ser hija de Daniela Castro, gran actriz que aman, adora. En México y el mundo, en todos lados. Si eres hija de una mamá exitosisísima, exigente, pero muy estricta. Sí, muy estricta, muy exigente. Como productora, súper exigente, súper estricta y se lo agradezco. Porque aparte ya traen las venas, la música también. Sí, sí, sí. Y sí es muy exigente, o sea, y más con todo este tema de nuestras carreras. O sea, es como muy de, ¿quieres esto? ¿Vas a meter el pie aquí adentro? Pues lo metes y vas para adelante. O sea, nada de que, ay, no, tengo un compromiso, no puedo ir a grabar. Pues no. O sea, y es algo que también ella me ha metido mucho a mí. Y me ha como inculcado mucho eso como el, tu sueño va primero. Porque si es tanto tu sueño, si es algo que tanto anhelas y que tanto quieres en tu vida, pues ¿cómo no vas a sacrificar las cosas por eso? ¿No? O sea, y que aparte la fiesta dura una noche. La fiesta, digo, va a haber momentos en donde vas a poder festejar, irte de fiesta, lo que sea. Y mi papá siempre me decía mucho algo que, que es que mi papá ama a Elon Musk. Entonces, este, que él dice mucho algo de, dedícate seis meses a ti, a tu proyecto, a salir adelante, a luchar por eso que tanto quieres. Y vas a ver resultados. Y ya cuando tú seas una persona súper exitosa, la gente te va a preguntar, ay, pero ¿cómo le hiciste? Ah, pues me enfoqué, me dediqué, este, este, le puse todo mi empeño, todo mi esfuerzo. Entonces, como que frases que me han dicho mis papás, sí las tengo muy claras y muy clavadas en mí. Y se los agradezco mucho porque sí me ayuda. ¿Qué horoscopo eres? Es agitario. ¿Del mes de...? Diciembre. Ah, ya va a ser tu cumpleaños. Felicidades. 7 de diciembre. ¿Va a haber fiesta? Pues yo creo. ¿Vas a cantar? Sí. Yo creo que sí. Ok. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita, la mexicana. Los tacos. Los tacos me encantan. Los tacos y el sushi. Qué rico. Me quedé pensando, me diste a dudar porque me quedé pensando que al último que estuve en tu casa hubo una fiesta. ¿De qué fue la fiesta? Que llegó tu madrina al final de un concierto, estaba aquí en el auditorio. Ah, fue la mía. ¿Cuánto cumpleaños? Sí, fue la mía. Mamma mía. Gracias por el cumpleaños. Claro. Sí, fue de mamma mía. Solamente llegué a la sala y de ahí al comedor y ya no pude pasar. Sí. Se nos atoraron ahí unos shots y ya no pude llegar. Sí. Qué rápido. O sea, fue hace... Fue hace ya casi un año. Hace un año. En enero. Fue en enero. Ok. ¿Y esta vez de qué va a ser la fiesta? Si fue de mamma mía, ¿de qué va a ser la fiesta? Es que la hice de mamma mía porque yo amo mamma mía. No sé. No sé. ¿Por qué te gusta mamma mía? Porque es un musical. Sí. Y me gustan todas las canciones de ABBA. Ok. Entonces, este... La historia me gusta mucho. Y no sé, se me hace una película muy alegre. ¿Cuál es tu top 5 de artistas? No importa si es 1, 2, 3, 4, 5. No importa lo real. ¿Y aunque ya estén muertos? El que quieras. Ok. Número 1, Michael Jackson. Ok. Ok. Número 2, Whitney Houston. Wow. 3, Lady Gaga. Wow. 4, Rihanna. 5, no sé si Luis Miguel o Miley Cyrus. Alguno de ellos dos. Súper. Sí. Si Dios te diera la oportunidad de poder hablar con tu abuelito, ¿qué le dirías? Le diría... Solo hablar, hablar, así hablar. ¿O verlo? Face to face. Face to face. Face to face. O sea, lo puedo abrazar. Sí, sí, como estamos tú y yo ahorita. Ok. Lo abrazaría muchísimo. Le diría que lo extraño mucho, que lo amo con todo mi corazón. Y que estoy cumpliendo un sueño que empezó por él y que ahora es por él. Y que todo va dedicado siempre hacia él. Que le preguntaría si está orgulloso de lo que he hecho. Le diría que me guíe siempre por el mejor camino, que nunca me suelte, que me dé la mano. Y que me siga dando esa luz para seguir adelante y esa fuerza para nunca rendirme. Y cuando tu abuelito se esté esfumando de tus brazos en ese abrazo porque tenga que rezar con Dios, ¿qué sería lo último que le dirías? Te amo. Te amo. Alexa Castro en este gran podcast. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Gracias, Gabo. Éxito. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.